¿Qué onda raza? Vengo llegando al taller, me dijeron que ya prendió la tóxica, entonces estoy bien contento, nada más que hoy es sábado, entonces la raza no trabaja hoy, así que vamos a ver si se puede prender, la prendemos, si no se puede, pues ni modo, y les voy a decir qué hicimos con ella, pero antes de eso también voy a responderles algo que me han preguntado un chorro, que qué carros tengo, y la verdad, pues no están tan interesantes algunos, este, pero otros sí están buenos, así que vamos a echarles un ojo. Vamos a empezar con el favorito de las masas, de hecho muchos me dijeron en los comentarios del video de se murió la tóxica, que la dejara muerta y que mejor le pusiera manos a este carro que vamos a ver, y lo más chistoso también que yo les dije, es que en ese no puedo ir al super, en ese no me puedo mover de diario, y me dijeron, ah, pues que te valga, muévete en el que traes ahorita, en el Beamer, que ya lo conocen, así que vamos a echarle un ojo al Trackfox, eh, está cerrado, déjenme le digo a Diego a ver si tiene, a ver si tiene las llaves, Diego, ¿tienes las llaves de allá al lado?, vamos a abrirnos, está bien triste el taller, ya se fue el Cobra, por fin, entregamos el Cobrita, a ver qué tal, está haciendo un calorón, wey, no mames, y acá está el Yonke, que está al lado del taller, es nuestro mismo Yonke, la mayoría son autos de proyectos de clientes que están esperando entrar, la verdad hay muy buenas garras, mira, allá al mero fondo está un Corvette Generación 2, acá hay unas Broncos, esa Chevy ya se está por terminar, acá está, está Wagoner también es mía, está, esa cosa que no sé qué es, ni a qué se dedica, pero, Diego, ¿le hablas a los del Kilo que se lleven ese plateado?, y aquí está el niño en cuestión, el Trackfox, este la verdad es mi proyecto, está precioso, diseño mío robado de todos los ideas que hemos visto, tiene este aleroncito, bien matonzón, que ya se quemó por el sol, después le hicimos los skirts de aluminio, trae los rines bien perrones, réplicas, no me importa, pero era lo que se alcanzaba, las polveritas de 300 pesos, atrás traemos una suspensión de Cobra Terminator, independiente, poquísimos Mustangs pueden decir eso, y el motor, pues ya saben quién se lo robó, trae una suspensión tubular, con Coilovers de UPR Products, ya estaban los headers puestos, ya estaba el motor puesto, ya estaba todo lo del clutch y la transmisión, ya estaba prácticamente para darle, nomás nos faltaban temas del interior, y nos faltaban temas de la electrónica, de hecho si se fijan, tiene jaula completa, la jaula está súper bien hecha, tiene el tablero de aluminio, qué triste güey, está bien cochino, ahí están los indicadores también, Autometer, fíjense la consola tipo avión, me enfoqué en los Supras, la jaulita completa, está súper bien las tapas de las puertas, tanque de gasolina también ya tenía, a ver si no me lo han robado, ah no, ahí está su celda de combustible, le falta la bomba, y pues este, es el que querían que reviviera en vez de la tóxica, pero la verdad es que la tóxica es bien cómoda y me gusta mucho usarla, traga gasolina como bestia, y va para peor con lo que le hicimos, vamos a echarle un ojo, está cerrado el taller, no hay nadie, está muy triste ya les dije, pero ni modo, aquí está la toxicidad, si se fijan, y aquí está la tóxica, ya está, medio armada, les digo que ayer antes de irse la prendieron, se ve igual memo, qué le hiciste, no le hiciste nada, pues no muchachos, ahí está su motor, 5.3 de aluminio, que ya no se va a usar para la tóxica, la tóxica se quedó con el 6.0 del Fox, y lo padre es que no batallas mucho en cambiarlo, porque de buenas, los dos motores eran generación 4, entonces básicamente quitamos el 5.3, le quitamos las partes de accesorios de enfrente, le quitamos algunos sensores, porque el otro motor, el 6.0, no tenía esos sensores, se los pusimos al 6.0, lo montamos, y quedó igualito, fue un cambio, les digo, lleva dos días, en lo que están haciendo esto, entonces ya mero queda, les falta acabarla de armar, no creo que se tarden tanto, esperemos oírla, es más, déjenme ver si tiene pila la mugre, ni me fijé, ni me fijé, tosió, la pago, no voy a hacer algo, no está el mecánico, y esta mugre, pues son bien cómodas, yo les dije, mi idea, fue hacer con esa camioneta, algo parecido a una Cherokee SRT, algo parecido a una Trailblazer SS, pero con mucho menos presupuesto, por eso, agarré la LTZ, que son relativamente baratas, ya es un V8, y de ahí nos fuimos a modificarla, me sacó esta curva, por eso se paró tantito el Fox, pero ni modo, ¿y cuál fue el diagnóstico de la tóxica? bueno, es algo que todavía no les puedo decir 100%, pero ya le vimos varios síntomas, primer síntoma, la cabeza, ya saben, se torció, empezó a pasar agua a un cilindro, cuando lo quitamos, vimos que traía más problemas, vimos algunos de los empaques flameados, yo primerito le eché la culpa al fan clutch, porque lo sentí diferente, y es un fan clutch electrónico, que activa y desactiva, entonces un día lo escuché medio raro, y fue más o menos cuando me empezó a dar lata, pero la otra, que de hecho, para ese tema del fan clutch, lo vamos a resolver de esta manera, vamos a poner un ventilador de eléctrico, es un Flexalight, y la idea es ese ya, quitar ese problema, y no lo va a hacer, pero de otro síntoma, es que, cuando ya estaba el motor abajo, vimos el sistema de escape de un lado, y lo curioso, que de ese lado, de ese banco, fue donde dio lata el cilindro, donde dio lata la cabeza, vimos que los headers, tenían un color muy diferente, a los headers del otro lado, del otro banco, y ese color, se veía que habían estado jalando muy calientes, y cuando un banco está más caliente que otro, generalmente, es por temas de combustible, porque le metiste combustible, que no era, o porque tienes algún tema ahí, con un sensor de oxígeno, o con unos inyectores, lo raro es que nada más estaba, en el banco uno, de este lado, de aquel lado, estaban de color normal, y de aquel lado, la cabeza estaba normal, allá no estaba pasando agua, y allá no tenía problemas, entonces, me voy a varios temas, que pueden estar pasando, no es bomba de combustible, porque del otro banco está bien, no es regulador de presión, porque del otro banco está bien, no era el combustible, porque del otro banco está bien, puede ser un sensor de oxígeno, que no estaba marcando bien, empezó a correr lean, por eso no se vio el spike de temperatura, pero si se subió mucho la temperatura, en los cilindros, y ahí fue donde valió, tenemos que meter los inyectores al banco, para ver si están funcionando correctamente, si no están funcionando correctamente, pues ya sabemos quién fue el culpable, y si no, pues a seguirle buscando, pero ya con mucho cuidado, con el 6-0, porque ahora sí, no puedo que la tóxica, siga haciendo sus toxicidades, y vamos a ver el último, de la lista, de mis carros, ahí está el carrito de, viejito gringo retirado, con ese trancazo, que le puso por un morro, que se me atravesó, pero yo le pegué, así que fue mi culpa, estos carros, están dentro de los carros, más feos, que mejor se maneja, la verdad, se maneja con madre, ese carro, tiene poca potencia, porque es el del motor, más chico, es el 525i, entonces es el que trae, el motor 2.5 más pequeñito, todavía hay uno de 3 litros, y todavía hay un V8, que ese está con madre, y si hay V8 manuales, que no son el M5, porque si fuera el M5, vale una lanotototota, y valen tanto, porque te dan una muy buena sensación, de manejo, y estos fueron, de los primeros sedanes deportivos, que realmente, te daban sensaciones deportivas, y otra vez, está feíto, me gustaría ponerle, una colita de pato, me gustaría ponerle el mofle, porque no se ve nada, lo trae ahí escondido, le urgen, unos rines, esos rines, son los rines más tristes, que he visto en mi vida, y de los interiores, pues está, bien a gusto, es de piel, todo eléctrico, trae su esterecito, que tip, cómprate una madre de esas, cualquier estereo fregado, ya lo haces, que jale con bluetooth, y la verdad, ha sido el que me ha estado rescatando, pero ahora con los precios de la gas, quien sabe, si vayamos a seguir con esto, o nos vamos a ir sobre conseguir algo, un poquito más divertido, pero pues ni modo, saludos chavos. Gracias. 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 Gracias.